Muy buenas amigos, nos encontramos aquí con un nuevo video para el canal Abra Danke y esto nos encontramos amigos con, bueno, la verdad es que muchas cosas buenas sinceramente para mí, en mi opinión, de momento al menos que yo tengo mucho tiempo libre en estos meses la verdad se viene una de eventos, una de cambios, muy interesante y vamos a estar hablando sobre todo eso pero antes obviamente agradecer a los miembros del canal que estarán apareciendo por aquí un saludito amigos, gracias por ser miembro del canal y si querés hacerte miembro del canal, a mí me estuvieras ayudando un montón pero bueno amigos, vamos a hablar esta vez, ahora sí, sobre, bueno, ya llegó la actualización este, fue hoy día por la madrugada y bueno, ya están aquí las cosas que cambiaron e incluso ya podemos ver, pues ciertas cosas, ¿no? vamos a ver, ¿qué cambiaron, no? las notas del parche están aquí, aquí, está, ahora sí evento de celebración de aniversario del 16 al 27 de octubre la verdad, este, es una, está, es una página, no sé si lo habrán visto en el Discord oficial está el link de la página este, bueno, es una página y ahí están, pues, eventos y me imagino que habrá eventos también dentro del juego así que la verdad creo que se vienen bastantes recompensas por parte de, pues, los de Loomsday, ¿no? este, porque es su aniversario y todo eso, así que la verdad me parece bastante, bastante interesante mejora de eventos entre regiones, calendario de eventos, esta vez agregaron un calendario de eventos que la verdad a mí me parece buenísimo Asalto a Leila volverá y se llevará a cabo una vez cada dos semanas el registro para la primera ronda empieza el 25 primero tenemos, este, lo que viene a ser archipiélago y luego tenemos isla, amigo, lo tenemos muy cerca, así que espero que estén con sus granjas a tope porque si no, los recursos no van a aguantar sello oscuro se retira para realizar una revisión después de que termine la ejecución del 16 al 17 o sea, este último sello que tenemos todos será el último sello en un buen tiempo la verdad, en mi opinión, amigos, mi opinión personal ojalá que desaparezca sello oscuro este, para que así mis granjas estén en zona 3 y no lo vuelvan a meter absolutamente nunca más la verdad, en mi opinión sello oscuro es el peor evento de pelea me encanta el archipiélago y me encanta también el asalto a la isla sería hermoso si solo esos dos eventos más Pompeya estuvieran este, y la verdad, amigos, este sello oscuro, la verdad, no me agrada nada, sinceramente así que yo, por mi parte, espero que eliminen sello oscuro o no lo metan en muchísimo tiempo el asalto al archipiélago se llegará a cabo cada vez dos semanas y el registro comienza el 17 o sea, como en cuatro días, ¿no? cuatro o cinco días muy cerca estará el archipiélago nuevamente así que bueno, vamos a ganar fragmentitos la recuperación de Pompeya se llevará a cabo una vez a la semana y en la inscripción se abrirán los lunes y la batalla se hará en los martes también se han ajustado las franjas horarias está bueno más Pompeya tenemos, vamos a ver las recompensas el asalto a la isla y el archipiélago comenzarán gradualmente después de que la historia de la federación alcance los 28 días o sea, la verdad, muy temprano vas a tener isla y archipiélago desde que la región tenga 28 días la verdad, muy muy interesante dice, contenido del evento hemos añadido tienda de temporada la tienda es algo de lo que quiero hablar con ustedes la verdad, me parece la mejor implementación que ha hecho Doomday desde hace mucho tiempo participa en la recuperación de Pompeya isla y archipiélago y otros eventos para ganar mérito de temporada y canjear por objetos la verdad que me parece demasiado bien se han ajustado las recompensas de asalto a la isla excelente para mí mientras más recompensas mejor se ha aumentado la tasa de base de rescate de estación de socorro para asalto a la isla y archipiélago del 65% al 70% la verdad, no es tanto pero bueno, un 5% menos que se nos muera pues viene bastante bien, ¿no? se ha aumentado la tasa de curación de la ayuda de emergencia me parece bastante bien al menos el último día que lo peleas este, yo que sé te vas con 600 acá al hospital y si más te puede recuperar bueno, la ayuda de emergencia los botiquines pues viene demasiado bien ahora solo podrán acceder a la recuperación de Pompeya las 10 mejores alianzas me parece bien la misión derrotar enemigos del mejor comandante se llevará a cabo desde la fase 3 hasta la fase de desafío o sea, tendremos o sea, casi todo desde la tercera fase vamos a tener derrotar enemigos me imagino que esto irá o sea, el TC va a caer con archipiélago y asalto a la isla por eso es que y esos eventos duran una semana casi por eso es que dicen pues bueno que el TC va a llegar en este lugar, ¿no? la verdad pues que decirles amigos bastante interesante esto en mi opinión ahora el armamento se desbloquea cuando la federación de tu región es de mayor o igual a 28 días y tu refugio es de nivel 24 mejora la interfaz del usuario y reglas de evento entre regiones a gran escala veremos cuáles son esos cambios de reglas y bueno una pequeña recompensa ahora sí amigos vamos a pasar con lo más genial para mí que me parece en serio lo más genial que han ¿cómo se llama? han puesto pues esto la temporada y ahora pues dice cuando llega salto a la isla cuando llega archipélago y cuando llega Pompeya me parece bien estos tres eventos ojalá sean los únicos eventos la verdad para mí que desaparezca salio oscuro me da totalmente igual ese evento la verdad no me gusta recuperación de Pompeya pues aquí este y la no sé de dónde dice ah aquí están las recompensas verdad las recompensas bajaron bueno esto me parece un poquito caquita sinceramente yo pensé que las recompensas se iban a mantener 10 y por lo tanto iban a tener 40 pero bueno miren aquí nos van a dar 5 por ganar o sea tenemos 4 Pompeyas al mes por lo tanto son 20 los mismos fragmentos que antes tenemos más fragmentos pero tenemos que forzarnos el doble porque tenemos que ganar 4 Pompeyas para tener lo mismo que teníamos antes y nos dan algo de mérito la verdad muy poco mérito pero que se puede ganar mérito también peleando o sea que por hacer kills pues nos den mérito también porque si no la verdad miren por Pompeyas si es que ganamos todo apenas vamos a tener 40 de mérito al mes la verdad bastante poco y bueno la verdad de esa parte un poquito caquita en cuanto a las recompensas por ejemplo de la esto que es de la isla miren la verdad están bastante bien rastreador de ganamento algo de mérito y como y bueno más mérito por recompensas individuales y también el acerto del archipiélago tenemos recompensas individuales mérito recompensas de la alianza tenemos también mérito mérito y más mérito pero a ver aquí está la tienda de mérito yo la verdad espero que la forma de ganar mérito no sea simplemente por ganar como te digo una isla por ganar un archipiélago por ganar Pompeya yo espero que también el mérito podamos obtenerlo por hacer kills en archipiélago en isla o también en Pompeya espero que de esa manera o sea yo que sé no tengamos que hacer tengamos que herir 10.000 tropas o 100.000 tropas y ganamos algo de mérito espero se pueda ganar así porque si la única manera de ganar mérito es ganando isla ganando archipiélago parece un poquito difícil pero en cuanto a la tienda amigos la verdad me parece excelente como les digo la mejor implementación ya veremos que tan fácil o difícil es obtener méritos pero me parece súper bien amigos miren tenemos 20 fragmentos de de este dispositivo la verdad bien en mi opinión bastante bien tenemos fragmentos de purificador no tenemos para hacer uno por 30 méritos la verdad me parece también bastante bien al menos para ir rellenando esos espacios que está muy bien tenemos también fragmentos de lo legendario que vale la opinión en mi en lo que yo en lo que yo pienso vale la pena comprar una que otra ampliación de escuadrón para los eventos de IR y archipiélago viene bastante bien o sea tener siempre salir a pelear con expansión de 50% la verdad hay bastante diferencia los nanorrevestimientos la verdad a mí se van a hacer exageradamente caros y ya nos van a dar en ILA y en archipiélago así que no veo necesidad de comprar nanorrevestimientos yo creo que con los nanorrevestimientos que nos dan en IR y AR suficiente no veo necesidad de comprar con méritos y lo que más me interesa o me parece muy interesante es como les digo acelerar una cola digo acelerar una cola acelerador de entrenamiento un día cuesta dos si la forma de obtener méritos es fácil pues yo diría que sinceramente vale muchísimo la pena lo que viene a ser estar pues canjeando los aceleradores de entrenamiento la verdad es que son muchísimos aceleradores los que nos van a dar así que yo diría que pues si vale bastante la pena amigos el acelerador de entrenamiento vale muchísimo la pena en mi opinión en mi opinión o sea miren son cuesta dos un día de entrenamiento yo diría que bueno lo que mejor sería comprar sería los fragmentos ambos tanto el dorado como el épico fragmentos de oro legendario y si nos va sobrando lo que viene a ser mérito comprar acelerador de entrenamiento y comprar uno que otro ampliación de escuadrón ahora si no es tan fácil obtener méritos yo diría que simplemente ir por el dispositivo dorado y el dispositivo morado o los fragmentos de oro también pero si recomendaría al menos si querés hacer más puntos en un top commander viene bastante bien el acelerador de entrenamiento así que amigos bueno la verdad los eventos se vienen muy seguidos muy pero muy seguidos tenemos una semana de archipiélago luego tenemos a la siguiente semana isla luego archipiélago luego isla la verdad está muy pero muy cargado estos meses que vienen así que bueno la verdad más les vale amigos tener granjas aunque sin granjas la verdad no van a hacer nada o al menos no van a poder participar en todos los eventos de asalto a la isla asalto a la archipiélago asalto a la isla asalto a la archipiélago así que amigos yo les recomiendo ir comprando digo ir haciendo sus granjitas miren la cantidad de granjas que bueno me he conseguido gracias a un amigo tengo todas estas cuentas para granjear y están todas obteniendo ahorita recursos de madera acero y petróleo así que amigos la verdad espero que con todo esto me dé los recursos para todos los eventos y bueno gracias al compi que me está prestando las cuentas granjas porque él ya no las ocupa tiene más cuentas granjas de él así que esta no las ocupa y me la está prestando para que bueno obtenga recursos para mí así que un saludo amigo y muchas gracias sinceramente así que bueno amigos la verdad eso es todo por el video de hoy la verdad me parece genial toda la actualización me parece bastante bien lo poquito menos que aquí sería lo de Pompeya porque tenemos que esforzarnos mucho más en Pompeya y obtener las mismas recompensas pero bueno nos pusieron mérito así que bueno algo está pues bien así que amigos quiero que me dejes tu opinión en los comentarios tal vez no te agrade bastante esto porque lo hacen muy seguido los eventos pero en serio para mí me viene excelente voy a empezar a subir los ornamentos como loco así que amigos sin nada más que decirte despide tu creador de contenido de confianza y nos vemos en el siguiente video bye bye amigos la verdad empiecen a trabajar sus granjas los quiero un montón y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.